Bienvenidos a este canal, esta vez hablaremos sobre Silvia Navarro, una de las actrices que se encuentra alejada de la pantalla chica. Después de sus grandes éxitos en las telenovelas, Silvia se ha dado el tiempo para disfrutar a su hijo y viajar. Recientemente a través de sus redes sociales, la actriz compartió una foto de León, su hijo, en donde se puede ver lo mucho que ha crecido y lo guapo que está. Sin duda su hijo ha crecido bastante y es igual de hermoso que su madre. La protagonista de Mi Corazón es tuya demuestra lo mucho que le ha sentado la maternidad y que es lo más importante y lo más valioso que tiene en la vida. Sin duda los mejores momentos de su vida son al lado de su hijo. ¡Gracias!